Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy ha llegado el momento de continuar con The Voice. Si te perdiste el anuncio, a partir de ahora, intermitentemente, todos los martes haremos capítulos de The Voice. Si no estás al día con esta hilarante serie, te recomiendo ponerte al día siguiendo la anotación que aparecerá en estos momentos. Pero hazlo con discreción. Si eres una persona que se ofende fácilmente y no comprende los temas subyacentes que el autor de esta obra intenta mostrar, te recomiendo seguir esta otra anotación e ir a ver un video de cachorritos, porque nadie se puede ofender viendo cachorritos. En capítulos pasados, Butcher y Huey han llegado a la casa de Tech Knight para hacerle algunas preguntas sobre el asesinato del joven homosexual. ¿Descubrirán los muchachos quién es el asesino oculto dentro de la comunidad heroica? Pues el día de hoy lo averiguaremos, así que no perdamos más tiempo y comencemos. Butcher y Huey han llegado a la casa de Tech Knight y son recibidos por un hombre en bata. El hombre les dice de que él no es Tech Knight y que ellos no pueden entrar a su hogar de esta manera. Pero a Butcher le importa una mierda todo y pasa de todas maneras a la casa. En el camino se cruzan con la armadura de Tech Knight precariamente escondida debajo de una alfombra de tigre. El líder de los muchachos abre paso hasta la biblioteca y entre los gritos de negación, Butcher descubre un libro en el librero y al moverlo se abre la puerta secreta hacia la guarida de Tech Knight. Por fin, el héroe queda en silencio. Butcher revela que hace algunos meses, él detuvo a uno de los chicos de Payback, quien dopó y golpeó a su novia hasta dejarla en coma. Ese día, a cambio de mantener el secreto, Eagle el arquero le contó todo sobre la guarida secreta de Tech Knight. El héroe no puede creerlo, pero Butcher lo tranquiliza diciéndole que solo quiere hacerle algunas preguntas. Además, Huey interrumpe la conversación para decir que necesita ir al baño urgentemente. Tech Knight señala hacia un lado y le indica a Huey que vaya a buscarlo por allá, habiéndose quedado a solas. Butcher comienza el interrogatorio. El líder de los muchachos quiere hablar un poco sobre Swing Wing. Mientras tanto, en su camino hacia el baño, Huey se cruza con un misterioso melón con un gran agujero adentro. Después de algunos momentos, Tech Knight confirma que Swing Wing es gay y que siempre lo ha sabido, pero nunca supo realmente si es que tuvo una relación con el muchacho por el cual están preguntando. Toda esta nueva información brindada por Tech Knight contradice todo lo que Butcher había investigado. Entonces, Tech Knight se pone a la defensiva, haciendo lo posible para que Butcher comprenda de que Swing Wing es gay. Por otra parte, Huey ha llegado al baño, pero tiene un pequeño inconveniente. No encuentra la manera de abrir la puerta. Mientras tanto, Butcher continúa con su interrogación, preguntándole a Tech Knight si es que odia a los homosexuales. Y finalmente, Tech Knight empieza a quebrarse y poco a poco va aceptando que realmente no se siente cómodo cerca de las personas homosexuales. Sin embargo, Swing Wing era su compañero, y adicionalmente a eso era uno de sus amigos más cercanos. Así que los editores y patrocinadores de los héroes decidieron que Tech Knight debería estar involucrado más con la sociedad gay. Es por eso de que Tech Knight había estado visitando los bares con Swing Wing de rato en rato. Habiendo encontrado las respuestas a sus preguntas, Butcher decide que ha sido suficiente y es momento de retirarse. Sin embargo, Tech Knight aún tiene interrogantes. Él quiere saber quién es este misterioso hombre y con qué rama del gobierno está trabajando. Pero Butcher no está interesado en darle esa información, y le dice a Huey que se apresure en el baño. Lamentablemente para todos los involucrados, Huey nunca logró abrir la puerta. Así que la mejor idea que tuvo fue evacuar en medio de la guarida de Tech Knight. Horas más tarde, en la base de los muchachos, todo el mundo está riéndose a carcajadas después de enterarse de lo que Huey le había hecho a Tech Knight. Las burlas no paran de llegar, pero Huey intenta disipar la situación diciendo que todavía no han descubierto nada sobre el asesinato. Ni siquiera saben dónde van a encontrar a Swing Wing. Butcher le dice que por lo menos descubrieron algo muy importante. Tech Knight odia a los afeminados. Pero el resto del equipo no cree que sea suficiente como para asesinar a un tipo que saliera con su ex compañero. En ese instante, un mensaje de texto le llega a Huey. El bartender del bar homosexual parece tener nueva información. Huey se dirige hacia allí, más que nada para evitar las bromas de sus amigos. Al llegar, la pareja del bartender confiesa que una noche que se pelearon, en revancha, envió a Steven a hablar con Swing Wing. Hace algunas semanas, de casualidad, el enamorado del bartender descubrió la identidad secreta de Swing Wing. Y con esta información, mandó directamente a Steven en búsqueda del héroe. Él no quería que el muchacho salga lastimado. Y ni siquiera sabía cómo reaccionaría Swing Wing al percatarse de que alguien ha descubierto su identidad secreta. En vista de que la pareja empieza a pelear en plena calle, Huey ha decidido que es momento de retirarse. Debe regresar a los cuarteles generales de los muchachos. Pero cuando llega emocionado de contarles a todos las nuevas noticias que ha descubierto, Butcher tiene el periódico del día de hoy. En primera plana, hablan sobre Tech Knight, el héroe homosexual, quien intentó violar a su mayordomo. Toda la información venía directamente de la víctima. El mayordomo, después de renunciar, fue directamente a los periódicos para incriminar a Tech Knight. Sin embargo, para Huey las cosas no cuadran. Todo esto indicaría que Tech Knight también es gay, a pesar del repudio que mostró durante su entrevista. Entonces Butcher propone que el asesino de Steven es Tech Knight. De seguro lo vio con Swing Wing y tuvo celos. El líder de los muchachos dice que es momento de ir a visitar a Tech Knight nuevamente. Pero Huey no quiere hacerlo. La última vez que estuvieron ahí, observaron todas las armas que el héroe tiene. Aún así, Butcher insiste, ya que Tech Knight no es un peligro si es que no está dentro de su armadura. Él nunca ha tomado el compuesto B. Es solo un tipo millonario que tiene poderes por los artilugios que usa. En ese momento, Huey pregunta si es que hay necesidad de herirlo, ya que, si realmente no es un superhéroe, Butcher no tendría por qué asesinarlo. O sí, Butcher calma a Huey diciéndole que tal vez no lo mate. Tal vez simplemente lo tenga como informante. Siempre es bueno tener ojos y oídos dentro de la comunidad de los héroes. Pero si no se comporta, recibirá una palmada. Butcher sabe que la experiencia que tuvo Huey durante su primera pelea no fue una experiencia grata. Pero también le dice a Huey que va a tener que acostumbrarse porque va a llegar el momento en el que él tendrá que asesinar a un superhéroe para defenderse nuevamente. Eso simplemente es parte del trabajo que cumplen. Horas más tarde en la guarida de Tech Knight, el héroe se está alistando con todo su arsenal. La discreción permanece. ¿La discreción permanece? Ahora todos piensan que soy un puto marica. Ese maldito traidor chupa vergas. Voy a cortarle la cabeza y joderle el cuello hasta que estalle. Mientras Tech Knight refunfuña, se escucha la voz de Butcher detrás de él. Asustado, Tech Knight voltea. No puede entender cómo Butcher ingresó sin que él se percatase. Butcher vuelve a iniciar con el interrogatorio. Él quiere saber lo que realmente le pasó a Stephen Rubenstein. Él quiere saber lo que Tech Knight le hizo. Pero el héroe ha tenido demasiado. Ha llegado el momento de contraatacar contra estos invasores. Una vez que los tiene en la mira, Tech Knight empieza a alistar todo su arsenal. Pero en el último momento, las alarmas dentro de su traje empiezan a sonar. La mujer ha venido a acompañar a Butcher y a Huey. Y no le toman ni segundos para reducir a Tech Knight y destruir su armadura. Apuesto de que ahora te sientes como un maldito imbécil. Dice Butcher burlándose de Tech Knight. Momentos después, el héroe ha sido derrotado. Y después de la golpiza que ha recibido, está listo para contar la verdad. Swingwing no es gay. Él es más macho que cualquiera de los hombres en esa habitación. La única razón por la cual Tech Knight le dijo eso a Butcher, era porque no quería ayudarlo en su investigación. Pero ha llegado el momento de contarles toda la verdad. Tech Knight le cuenta a los muchachos sobre su trastorno con los agujeros. Esa necesidad innatural de querer follar cualquier hueco que ve. Además les cuenta de que Swingwing fue y le contó a los siete sobre sus problemas. Y gracias a eso, cualquier oportunidad de unírseles ha quedado por los suelos. Pero esa no es la única razón por la cual Swingwing traicionó a Tech Knight. Él también quería abrirse paso y sacar a Tech Knight de la ecuación en lo referente a la villana llamada The Talon. The Talon era una de las personas que saltan entre luchar contra el crimen y cometerlo. Algunas veces apoyaba a los héroes y algunas veces robaba cosas. Tech Knight y Swingwing siempre estaban corriendo por los tejados tratando de detenerla. Eventualmente se percataron de que realmente eran tres amigos jugando por la ciudad. Hace algunos años, The Talon apareció en la mansión de Tech Knight y el héroe no se pudo resistir así que la hizo ingresar. Momentos después, la mujer le pidió que llamara a Swingwing que deberían tener una reunión como antes. Los tres individuos empezaron a tomar y a charlar, a recordar viejos tiempos y a ponerse al día sobre el mundo de los villanos y de los héroes. Ese fue un gran momento para los tres, pero la noche avanzó y los tres empezaron a ponerse más ebrios. The Talon y Swingwing empezaron a besarse y Tech Knight dijo, bueno, ha llegado el momento de irme, pero la mujer lo detuvo. Y antes de que lo supiera, los tres estaban envueltos en el acto de la carne. Tech Knight no podía creer lo que estaba pasando. Lo único que le pasaba por la cabeza en esos momentos era, no lo mires a la cara. Pero por más que el héroe se lo repetía mentalmente incontables veces, era demasiado tarde para hacer algo. El rostro de Swingwing quedaría grabado de por vida en la mente de Tech Knight. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado y que por lo menos les haya sacado algunas risas. A mí todavía me parece interesante cómo el escritor continúa castigando a las personas hipócritas dentro de este mundo. En capítulos anteriores ya habíamos visto cómo Huey había dicho de que él no era homofóbico. Sin embargo, en el momento que se presentó la situación para interactuar con personas homosexuales, el integrante más nuevo de los muchachos intentó rehusarse, demostrando realmente lo hipócrita que era. Y ahora tenemos a un héroe homofóbico, que termina siendo pintado como homosexual frente a toda la sociedad heroica. Creo que poco a poco se está volviendo un tema dentro de esta historia, que cada persona que comete un acto horrendo recibe su merecido de una manera retorcida. Y bueno muchachos, por ahora esto ha sido todo. Espero verlos en el próximo video de The Boys. Han estado viendo NotifreakyTV. Muchas gracias por su preferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.